¿Tienes un nuevo iPhone? A continuación, veremos tres maneras de transferir los datos a un nuevo dispositivo. Primero, conoceremos algunos métodos de transferencia para el caso en que aún tengas el iPhone anterior y opciones alternativas por si no lo tienes. Si aún tienes el iPhone anterior, la manera más rápida de comenzar a usar el iPhone nuevo es descargar la información de iCloud. Se descargarán tus apps y datos en segundo plano después de la configuración. De modo que puedas comenzar a usar el nuevo dispositivo de inmediato. Otra opción, en caso de que aún tengas el iPhone anterior, consiste en transferir los datos directamente al nuevo mediante Wi-Fi. Se transfiere todo de una vez sin la necesidad de un respaldo de iCloud. Sin embargo, no podrás usar ninguno de los dispositivos hasta que finalice la transferencia, lo cual puede demorar un tiempo. Aunque no tengas el iPhone anterior, puedes restaurar contenido a partir de un respaldo de iCloud. Esto permite transferir la información y los datos personales que tienes en iCloud al nuevo iPhone a partir del respaldo de iCloud del dispositivo anterior. Es importante mantener los respaldos actualizados, de modo de tener una copia de la información para usar en caso de que el dispositivo se reemplace, se pierda o se dañe. Ahora sí, manos a la obra. Primero, te enseñaremos cómo transferir los datos mediante iCloud y el iPhone anterior. Antes de empezar, asegúrate de que el dispositivo anterior esté cerca y tenga un respaldo en iCloud. Puedes ir a la configuración de iCloud para verificar si se hacen respaldos del dispositivo automáticamente o si debes hacer respaldos manuales. Además, el dispositivo anterior debe estar conectado a Wi-Fi, la conexión Bluetooth debe estar activada y ambos dispositivos deben estar conectados y cargándose hasta que el proceso de migración se complete. Después de encender el nuevo iPhone, sigue las indicaciones hasta que aparezca la pantalla Inicio Rápido. Ahora, coloca el nuevo iPhone junto al anterior. Sigue los pasos que se indican en el dispositivo anterior, entre los que se incluyen escanear una animación con la cámara y continúa en el nuevo iPhone cuando se te indique. Ingresa el código del dispositivo anterior y sigue las indicaciones en pantalla hasta que aparezca la pantalla Transferir datos. Toca Descargar de iCloud. El proceso de configuración del Apple ID puede demorar un poco. Es posible que se te pida revisar y aceptar los términos y condiciones para poder continuar. Si los aceptas, toca Acepto para confirmar. Sigue las indicaciones restantes, entre las cuales se puede incluir configurar el servicio de telefonía celular y una eSIM. Aparecerá una barra de carga cuando el dispositivo comience a restaurar la información de iCloud. Esto puede tardar unos minutos. Una vez finalizado el proceso, el iPhone estará listo para usar. Las apps y los datos se seguirán descargando en segundo plano cuando te conectes a Wi-Fi. Ahora, veremos cómo puedes transferir tus datos de una vez directamente del iPhone anterior al nuevo. Antes de empezar, asegúrate de poder mantener el iPhone anterior y el nuevo cerca uno de otro hasta que el proceso de migración se complete. Además, el dispositivo anterior debe estar conectado a Wi-Fi. La conexión Bluetooth debe estar activada y ambos dispositivos deben estar conectados y cargándose hasta que el proceso de migración se complete. Una vez que enciendas el nuevo iPhone, sigue las indicaciones hasta que aparezca la pantalla Inicio Rápido. Ahora, coloca el nuevo iPhone junto al anterior. Sigue los pasos que se indican en el dispositivo anterior, entre los que se incluyen escanear una animación con la cámara y continúa en el nuevo iPhone cuando se te indique. Ingresa el código del dispositivo anterior y sigue las indicaciones en pantalla hasta que aparezca la pantalla Transferir datos. Luego, toca Transferir desde iPhone. El proceso de configuración del Apple ID puede demorar un poco. Es posible que se te pida revisar y aceptar los términos y condiciones para poder continuar. Si los aceptas, toca Acepto para confirmar. Sigue las indicaciones restantes, entre las cuales se puede incluir configurar el servicio de telefonía celular y una eSIM, y el dispositivo comenzará a transferir todos los datos del iPhone anterior al nuevo. Esto puede tardar, de modo que recuerda mantener a ambos dispositivos conectados hasta que el proceso de migración se complete. Una vez finalizado el proceso, las apps y los datos se habrán transferido por completo, y el iPhone estará listo para usar. ¿No tienes el iPhone anterior? Veamos cómo transferir los datos a partir de un respaldo de iCloud. Antes de comenzar, asegúrate de tener guardado un respaldo del iPhone anterior en iCloud y de tener tu Apple ID y tu contraseña. Deberás tener acceso a una red Wi-Fi para poder restaurar los datos, y el dispositivo debe estar conectado y cargándose después de la configuración para descargar el contenido. Una vez que enciendas el nuevo iPhone, sigue las indicaciones hasta que aparezca la pantalla Inicio Rápido. Luego, toca Configurar sin otro dispositivo y sigue las demás indicaciones. En la pantalla, Transfiere tus apps y datos, selecciona Desde un respaldo en iCloud y sigue las indicaciones, entre las cuales se puede incluir ingresar tu Apple ID y tu contraseña. Es posible que se te pida revisar y aceptar los términos y condiciones para poder continuar. Si los aceptas, toca Acepto para confirmar. A continuación, selecciona el respaldo más reciente de iCloud del iPhone anterior y sigue las demás indicaciones, entre las cuales se puede incluir configurar el servicio de telefonía celular y una eSIM. Luego, aparecerá una barra de carga cuando el iPhone comience a restaurar la información de iCloud. Este proceso puede tardar un poco en completarse. Una vez finalizado, puedes empezar a usar el iPhone. Tus apps y datos seguirán descargándose en segundo plano cuando te conectes a Wi-Fi. Y así es como se transfieren datos a un nuevo iPhone. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.